qué tal amigos de tu sabor y más yo soy chef ronaldo y hoy vamos a hacer unos huevos pericos con tostadas los colores son rojo tomate cebolla blanco cilantro verde y también le voy a añadir ajo sal y pimienta y tenemos que tener el ingrediente y más importante acá que es el huevo bueno de ahí vamos a empezar a arreglar nuestros ingredientes primero hay que sacar los huevos de la cáscara de aquí vamos a mezclarlo ok listo ahí estamos vamos a poner estos ingredientes estos huevos al lado luego vamos a cortar nuestro tomate y vamos a cortarlo en cuadritos pequeñitos de ahí vamos a cortar nuestra nuestro cebollín tajaditas y el chalop los dos últimos ingredientes vamos a tener el ajo igual lo vamos a cortar como el cebollín y el chalop y el último ingrediente que a mí me encanta como se transforma el sabor del cilantro cuando se cocina algo riquísimo le da otro sabor completo de aquí vamos a ir a nuestra estufa vamos a calentar el sartén aceite le vamos a echar la cebolla el tomate en el chalote para que se reduzca un poco se vuelva como casi una salsa le echamos los huevos lo mezclamos y ahí tenemos los huevos pericos con tostadas primero aceite vamos a mover el aceite que cubra bien todo el sartén vamos a echar de la tabla al sartén nuestros ingredientes vamos a echarle la sal no mucha pimienta fresca aquí vamos a echar estos huevos esta parte es pura técnica constantemente estar mezclando especialmente los bordes del sartén y no mantener el sartén a todo tiempo encima de la llena bueno mi gente de tu sabor y más vamos a presentar nuestros huevos pericos con tostada esta parte es la más fácil porque ya hicimos todo lo duro ok vamos a echar nuestra tostada en la mitad de nuestro plato bello ahora vamos a echar mitad de nuestra mezcla encima de nuestra tostada que cosa tan rica vamos a echar un poquito de cilantro por arriba unos acentos de sabor pero también la presentación es tan importante de aquí unos unas gotitas de aceite un poquito de pimienta por encima y aquí tienen mis amigos mis amigas huevos pericos con tostada